¿Qué es la decisión de la CREC? Vamos a presentar un recurso, vamos a pedir simplemente un tiempo para desarrollar todas las actividades que nos están dando. El propósito de este gobierno y el propósito de la CREC es buscar una estructura tarifaria más eficiente, pero no basta simplemente con que tomemos una medida, y en eso yo quiero ser enfático, no basta con tomar una medida, por decir algo, para ajustar los componentes de generación en la fórmula, que son los que más pesan. Hay que hacer todo un trabajo, y es lo que por lo menos he venido yo explicando como experto de la CREC al interior de la comisión. Si dejamos uno de los componentes abiertos, bueno, hay veces que los agentes utilizan que ese frente no está regulado justamente y entonces intentan compensar ajustes que estemos haciendo. Pero el propósito con las medidas que hemos tomado es que pronto vamos a ver disminuciones sistemáticas. Estamos viendo todo. La opción tarifaria, estamos viendo el tema de pérdidas, estamos buscando también cómo ajustar mecanismos de comercialización, las tarifas en distribución, estamos revisando también lo de los indexadores. Ya sacamos todas esas medidas. Pues afortunadamente a veces los tiempos con los que uno quisiera, por el reglamento mismo, hay que sacar a comentarios las medidas para que todos los agentes opinen. Hay que llevarlo después a la CIC. Y eso no va a los tiempos que nosotros quisieran. Pero tengan la seguridad primero sobre el fallo, lo vamos a acatar. Y vamos a tomar las medidas que ahí nos están invitando, que nos sentemos con la comunidad y tomemos las medidas que haya lugar.